Hola a todas, en el vídeo de hoy vamos a hacer el modelo que veis en la foto, coger lápiz y papel para apuntar los materiales. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista patrones infantiles número 13 especial bebé. Una vez que tenemos el patrón calcado de la revista, vamos a recortar por la línea de la talla que vamos a hacer. Son patrones terminados, llevan costuras a un centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a comenzar a hacer la blusa, doblamos el tejido y colocamos la pieza de patrón encima. En este caso en el doblez sujetamos el delantero y a continuación colocamos la manga. Sujetamos con alfileres, nos fijamos del hilo que esté para el orillo este sería el cuello también y vamos a recortar ahora alrededor, al filo del patrón. Es un patrón terminado, lleva costuras a un centímetro. Continuamos cortando ahora el delantero y el delantero y el delantero y el delantero. Continuamos cortando ahora la espalda, doblamos el tejido, colocamos la pieza de patrón encima, la sujetamos con alfileres, también cortamos a continuación el cuello que se cortaría otra vez de nuevo y ahora ya recortamos alrededor. Cortamos el bies del escote, se cortaría en tejido sencillo. Cortamos de entretela ahora el cuello también, la doblamos la entretela, colocamos la pieza de patrón encima y recortamos alrededor. Damos los piquetes o a plomos antes de quitar el patrón del tejido y ahora vamos a coser. Lo primero que vamos a hacer es preparar la labor, fijaros que he remallado los costados de los hombros, he pegado las entretelas al cuello, las mangas también las he remallado, he pegado la entretela a la vista de la espalda y también la he remallado, el bies del escote como veis está doblado a la mitad. Vamos a encarar ahora los cuerpos, derecho con derecho hacia el interior, vamos a coser un hombro y luego el otro hombro. Estos serían los cuellos, vamos a coger la pieza de afinado y por el lado donde hemos pegado la entretela vamos a colocarla encima y la vamos a marcar con un bolígrafo o un rotulador. Lo hacemos con ambos cuellos. Cosemos primero un hombro, luego el otro hombro y ahora vamos a coser los cuellos. Empezamos a coser por la parte de arriba donde hemos hecho la marca, vamos cosiendo con cuidado haciendo la curva y rematamos. Cortamos el tejido sobrante, dejamos la costura como a medio centímetro, le damos la vuelta hacia el derecho y le pasamos un pespunte por el lado donde hemos pegado la entretela y le vamos pasando un pespunte al borde, al filo del cuello. Primero mejor le planchamos con la plancha y luego después le pasamos el pespunte. Los vamos a colocar ahora al escote. Empezamos justo en el centro del escote del delantero, hacemos coincidir el piquete que tiene con el hombro y luego terminamos el final del cuello justo en el piquete del cruce de la espalda. Ahora el otro hacemos que se vea en el delantero. Luego hacemos coincidir el piquete con el hombro y el final con el piquete del cruce. Así vamos a colocar el cuello al escote. Luego ya encima doblaremos la vista hacia el revés y encima colocamos el bies. Le planchamos a la mitad como he dicho antes. El otro lado hacemos lo mismo, doblamos la vista hacia el revés y colocamos el bies encima. Y luego ya lo volcaríamos hacia el revés. Encaramos ahora los derechos y cosemos un costado y el otro costado también. Luego la vista la vamos a rematar, lo doblamos hacia el revés, coseríamos a una altura como de 2 centímetros y le haríamos un bajo de 1 y 1. Vamos a comenzar a colocar el cuello, empezamos por el piquete del cruce. Le vamos cosiendo, hacemos coincidir el piquete que tiene con el hombro. Y le cosemos hasta el centro del escote del delantero. Cogemos el otro cuello, le unimos al otro que queden pegaditos y le vamos cosiendo, haciendo coincidir el piquete con el hombro. Y el final del cuello con el piquete del cruce. Doblamos la vista hacia el revés. Colocamos el bies encima. Y empezamos a coser y vamos adaptando el bies al escote. Vamos cosiéndolo. Cuando llegamos al final doblamos la vista hacia el revés. Cortamos el bies sobrante también. Y terminamos de coser hasta el final. Recortamos ahora el tejido sobrante. Damos unos piquetes al escote. Le doblamos el bies y le pasamos un pespunte al borde, al filo de la costura. Doblamos la costura hacia arriba y le pasamos un pespunte. Le damos la vuelta hacia el derecho. A la vista sacamos la esquina con la tijera. Y le pasamos un pespunte ahora al bies por el revés. Empezamos por la vista. Y justo al ancho de la patilla le vamos pasando un pespunte. En el mismo tiempo vamos cerrando el bies. Metemos la costura hacia adentro y justo al filo le pasamos un pespunte. Tenemos el cuello puesto. Vamos a cerrar los costados. Empezamos desde arriba hasta abajo. Cerramos un costado al centímetro y continuamos con el otro. Igual desde la parte de arriba hasta abajo cerramos el costado. Volcamos la vista por el revés y a una altura de 2 centímetros cosemos. Cortamos el tejido sobrante. Le damos la vuelta hacia el derecho. Y la otra vista la rematamos igual. La volcamos hacia el revés y a una altura como de 2 centímetros pasamos un pespunte. Cortamos el tejido. Le damos la vuelta hacia el derecho. Sacamos la esquina con la tijera. Y ahora le vamos a hacer el bajo. Doblamos el bajo a uno y a uno. Y le vamos pasando un pespunte al borde. Para hacer el bajo. Vamos doblando con los dedos. Y vamos haciendo el dobladillo. Ya llegamos al final y rematamos. Ahora vamos a colocar las mangas. Doblamos la manga con el derecho hacia el interior. Y cosemos la costura de la manga. Esta sería una manga. Vale, le vamos a colocar una gomita a la altura del piquete. Cerramos la manga. Con la costura abierta vamos a empezar a coser la gomita. Una gomita como de 3 milímetros. Vamos a ir estirando. Y al mismo tiempo vamos cosiendo la goma. La vamos a poner de la medida de la muñeca de la niña. Que están las medidas en la revista. Vamos cosiendo y vamos girando la manga. Le vamos a hacer también un pespunte a la parte de arriba de la corona. Y el bajo de la manga lo vamos a remallar con un repulguito. Un dobladillo finito. Tiramos de la canilla. Hacemos coincidir ahora el piquete de la corona. Con el hombro. La costura de costado con la costura de la manga. Dos piquetes indican si es a delantero y un piquete si es a espalda. Y vamos a ir a comenzar ahora a coser la manga por el lado del costado. Empezamos a coser la manga por el costado y por el lado de la manga para poder ir viviendo el rizado. Llegamos a la parte de arriba de la corona. Hacemos coincidir el piquete que tiene. Vamos repartiendo flojo. Y vamos adaptando la manga a la sisa. Vamos cosiendo y rematamos. Y ya la remallamos la sisa. Como veis la manga la hemos rematado también con un repulgo. Pasó que sea en blanco y no se nota. Y tenemos que hacer los botones y los ojales como está marcado en el patrón. Y esta ya sería la blusita terminada. Si te ha gustado el video de hoy dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram donde te vas a enterar antes que nadie de los nuevos tutoriales. La cuenta es arroba patrones mujer y como siempre gracias por estar pendiente de mis videos.